¡Viva México! Todos los latinos gritaron al unísono y llenos de orgullo al escuchar que una de las nuestras consiguió coronarse como la nueva Miss Universo. Andrea Mesa se convierte así en la tercera mexicana en lograr el codiciado título, colocando su nombre al lado del de Lupita Jones y Jimena Navarrete. Consiguió la hazaña vestida de impactante rojo, un color que se ha convertido en un amuleto de la buena suerte para todas las participantes de su país. Con un traje espectacular lleno de lentejuelas, canutillos y flecos y firmado por Ibis Lenin Ayala Pacheco, la Miss cautivó a todos en el escenario. Un escenario en el que demostró por qué se había convertido en una de las grandes favoritas desde el principio. Pero el reto no lo tuvo fácil. La competencia fue dura con numerosas fuertes candidatas que se destacaban por su belleza, su simpatía, su inteligencia y su clara vocación de servicio. Un gran porcentaje de ellas eran hispanas. No solo el público se dio cuenta, también el comité de selección al anunciar las 21 finalistas, entre ellas Colombia, Perú, México, República Dominicana, Argentina, Puerto Rico, Brasil, Costa Rica y Nicaragua. Fueron nueve latinas en total, quienes junto a las demás concursantes que todavía seguían en la contienda, desfilaron en traje de baño. Un recorrido por la pasarela que ciertamente dejó a más de uno sin aliento. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?